... Con nosotros, Luis Hipólito Alem. A este lo conozco. Historiador, titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde. Un lujo de la mañana de Juan Domingo. Hay que enlazar un poco todo lo que se venía diciendo, ¿no? Dejame pasar, Martín, un aviso que se une a lo que decía Norita de la fábrica de acordeones. En la Universidad de Lanús tenemos una fábrica de bandoneones, una de las pocas que existen en el mundo. En la universidad se fabrican bandoneones y se enseña a tocarlos también. Bueno, hasta vos la conocés, Ana Jaramillo, nuestra rectora, que toca el bandoneón, entre otras cosas. ¿No? Así que son un aporte más también para la cultura popular. Por otra parte, escuchaba a Alfredo Hellman, ¿no? Y todo esto de la derecha votada en Italia para que cambiara algo. Y justo mencionó a Lampedusa y la tragedia que se está viviendo allí con los inmigrantes. Y eso me hizo acordar algo que seguramente Norita también recuerda, aquella película de Visconti y el gato pardo, ¿no? Que era justamente el libro de Lampedusa, con aquella frase que decía que algo cambie para que todo siga igual, ¿no? Y eso nos enlazamos con lo que vos decías de cómo se debe votar. El 4 de agosto, hace un par de días, se cumplió el nuevo aniversario del asesinato de Enrique Anceleri, aquel obispo que hablaba con el Evangelio pero que tenía un oído en el pueblo y que por eso pagó con su vida. La dictadura no fue el único obispo que se cargó, se cargó también a Carlos Ponce de León, que era el obispo de San Nicolás, con un mecanismo igual en ambos casos, que fue fingir la muerte a través de un accidente supuesto de automóviles. Cosa que también se utilizó en el caso de Diego Muniz Barreto, un diputado de la JP que fue también asesinado en un supuesto accidente automovilístico, ¿no? Y ahí todavía las sospechas de que lo mismo podría haber ocurrido en el caso de Jorge Caprún, aquel folclorista tan reconocido por su aporte a la cultura popular, que entre otras cosas fue el que contra la dirigencia del Festival de Cosquín hizo subir al escenario y la presentó a Mercedes Sosa, nada menos, ¿no? Todo eso nos debe marcar una cosa. Eso lo tenés que unir con lo que sostuvo hace unos días, nomás Patricia Ulrich, entre tanto disparate y cretinada que suele disparar, ¿no? Referido a los militares, diciendo que ella iba a revisar la situación de los militares de Malvinas injustamente condenados. Bueno, ahí hay que aclarar una cosa. Yo no hay ningún militar de Malvinas injustamente condenado. Los que fueron condenados, fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Cuando estábamos en la Secretaría de Derechos Humanos con Eduardo Luis Dualde, nos tocó revisar la situación de muchos de ellos que cobraban pensión como si fueran héroes de Malvinas y pedir que se revisaran y se retiraran esas pensiones. Y por otro lado, todavía hay en marcha una causa que investiga las responsabilidades de parte de esos militares en las torturas y ni malos tratos infligidos a la propia tropa en Malvinas, ¿no? O sea, que de qué injustamente condenados hablamos. Entonces, cuando uno piensa en todo eso, cuando uno ve, incluso Bullrich fue más allá hasta que Milley, que dijo que no se iba a meter con los juicios por crímenes de lesa humanidad, cosa que no le creó ni un poquito, ¿no? Porque su vicepresidenta es una reconocida defensora de los genocidas, ¿no? Entonces, con todo eso, lo que uno debe pensar es cómo se ejerce el voto. El voto se ejerce también en defensa propia, en defensa de los derechos. ¿Qué queremos? ¿Que vuelvan aquellos que sembraron la muerte, el pánico, el horror, la tragedia en nuestro país y después tuvieron la impunidad como premio? ¿O queremos que siga adelante con toda su fuerza el proceso de memoria, verdad y justicia? Que, entre otras cosas, es uno de los aportes para estos 40 años de estabilidad institucional que vivimos en el país. Porque, sin duda alguna, que esa diferencia que tiene la Argentina respecto de los otros países del continente en materia del juzgamiento de los responsables de los crímenes del pasado, ha contribuido también para que las Fuerzas Armadas entiendan que su rol no puede exceder los límites que le impone la democracia, cosa que no ocurrió en otros lados. Fíjense lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, con el golpe contra Evo Morales, ¿no? Es decir, donde los militares saben que van a tener responsabilidades y no ahora en el futuro, también se cuidan, ¿no? Cosa que, repito, en los otros países no ha ocurrido. Entonces, ese sentido del voto también nos debe llevar a reflexionar sobre todos aquellos que dicen, no, no voy a votar esto. Bueno, si no votan porque no les convence demasiado la figura de tal o cual candidato, que por lo menos voten en defensa propia, que piensen en los derechos que están en juego, que piensen en sus propias situaciones, ¿qué es lo que le va a pasar a cada uno? Bueno, es decir, tenemos por un lado candidatos que dicen que van a terminar con las jubilaciones, con las indemnizaciones, con todo el sistema, ¿no? Que hablan de los derechos laborales como una cosa que afecta... ¿Afecta a quiénes? Afecta al bolsillo de sus patrones, en todo caso, porque de otra cosa no es. Y no tenemos que olvidarnos que esto ya ocurrió, que no es algo que uno dice porque, bueno, quiere asustar a la gente. Cuando estaban en el gobierno los mismos que ahora se postulan desde la Alianza en aquel momento, ya se les bajó el 13% a los empleados estatales y a los jubilados, y ya se impulsó aquella famosa ley conocida como la Ley Banelco, para recortar los derechos de los trabajadores. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que hay que volver, más de 70 años atrás, es decir, antes del peronismo, antes de los derechos de los trabajadores, antes del aguinaldo, antes de las vacaciones pagas, antes de las convenciones colectivas de trabajo, antes de todo eso? Es decir, privar de todo derecho a las partes que más lo necesitan. Y entonces, bueno, si no te convence tal o cual candidato, convencete por lo que te vas a quedar sin, o con lo que te van a quitar, por lo que vas a perder, si no ejerces ese voto en defensa propia, en defensa de tus derechos, en defensa de los derechos de tu familia, en defensa del derecho de tus hijos a educarse con una educación pública gratuita y de calidad, que a nivel universitario se tiene, porque Perón el 22 de noviembre de 1949 la estableció por decreto, ¿no? Porque así fue que se estableció la gratuidad universitaria. No fue en la reforma universitaria, que fue un gran avance en 1918, pero no estableció la gratuidad. La gratuidad es obra del peronismo, ¿no? Y tuvo tanta fuerza que ni siquiera las dictaduras posteriores se atrevieron a vulnerarla. Votaba en defensa de la jubilación digna. Está bien, es cierto que las jubilaciones no alcanzan, pero pensá que con este gobierno, por lo menos los jubilados tuvieron algunos aumentos, mientras que con el de Patricia Burri, lo que van a tener es quitas, o simplemente la desaparición. Volver a las AFJP, que te dejaban sin un mango, y te prometían un futuro que nunca iban a llegar, ¿no? Es decir, a largo plazo esto va a rendir frutos, y como decía, no vamos a citar a alguien del peronismo, citemos a Lord Keynes, que decía a largo plazo todos estamos muertos. Así que te vienen a ofrecer algo que es imposible de concretar. Votemos en defensa propia. El domingo próximo hay una oportunidad para tratar de salvar el rumbo de este país una vez más. Es lo que le ha tocado hacer al peronismo tantas veces. Le tocó hacer en el 46, cuando vino a clausurar el nefasto ciclo que se inició con la caída de Yrigoyen y la década infame posterior. Le tocó hacer en el 73, aunque no lo pudo llevar a cabo por el golpe del 76, porque, bueno, veníamos también de 7 años de dictadura y de 18 años de proscripciones, con toda la secuela que esto había traído. Y finalmente, bueno, en el 2003 le tocó cuando Néstor y Cristina tuvieron que iniciar la recuperación. Como bien decía Néstor, estábamos en el infierno. Bueno, los primeros años fueron para llegar por lo menos al purgatorio, hasta lograr desembarazarnos de ese Fondo Monetario Internacional que operaba como un castigo sobre todos para que después, bueno, vuelvan estos tipos, nos vuelvan a endeudar y volvés a empezar todavía el nuevo ciclo, cada vez con condiciones peores, además, porque cada vez que vienen ellos, que vuelven ellos, lo que hacen es empeorar la situación. Así que si no te gustan los candidatos, si no te gusta el pasado de algunos, si no te convence la posibilidad de otro, pensá en defensa propia, pensá en defensa de tus derechos y pensá en lo que dicen los del otro lado, ¿no? Y entonces ejerce tu derecho al voto para tratar de construir lo que siempre soñó el peronismo, una Argentina justa, libre y soberana. Creo que eso es el deber de la hora. Y en eso también está incluido, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia. Porque los juicios en serio, los juicios que juzgaron a los militares, que llevan a más de mil responsables del genocidio a la cárcel. Ahí se congeló tu imagen, Luis. Ahí estás. A ver, ahora. Seguí, seguí nomás. ¿Me decís a mí? Sí, sí, a vos te decías, se había congelado tu imagen. Ah, no, no, no. Decía eso porque creo que eso es una de las cosas que escuchamos muchas veces. Tipos que dicen, no, bueno, pues este no me gusta, acordate de lo que dijo, lo que hizo hace tantos años, y este otro no tiene ninguna posibilidad. A mí este gobierno no me dio nada y estamos mal. Y bueno, pensá en lo que te van a sacar, pensá en lo que lo poco que todavía tenés, te lo van a arrebatar. Pensá que te van a sacar, como ya te sacaron tantas otras cosas, te van a sacar el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, todos esos derechos más básicos, bueno, están en riesgo. Y eso es lo que hay que defender en las próximas elecciones. Si no te gusta el candidato, votá por vos mismo, votá por lo que vos necesitás y por lo que vos precisás, porque no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Tal cual, coincidimos plenamente, Luis. Muchísimas gracias por el recuerdo. No, al contrario. Gracias a ustedes, compañeros, y feliz Juan Domingo para todos. Sí, señor. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.